Muchísimas gracias a ustedes y no solo las autoridades municipales, sino que todos los hondureños, todos los porteños, en cada uno de sus departamentos y municipios están obligados a izar el pabellón el día de mañana, sea a las 6 de la tarde o a las 7 de la mañana, para indicar que Honduras está de fiesta y que septiembre es el mes de la patria. Mañana a las 7 de la mañana comenzaremos en el estrado principal de la municipalidad con un pequeño programa que durará aproximadamente de 15 a 20 minutos, en donde el señor alcalde tendrá las palabras inaugurales del mes de la patria y le acompañarán las autoridades de la distrital y otras autoridades como Fuerza Naval, Fuerza de Seguridad Pública, Tránsito, las autoridades de la iglesia, para que también le demos gracias a Dios, que va a estar a cargo del padre Miquel Sagastaoite, hacia la oración y de ahí saldremos hacia el parque. Va a ser un desfile relativamente corto porque únicamente estamos pidiendo la representación de unos alumnos de cada colegio y eso pues queda a cargo de los directores, de potestad de ellos, pero sí portando sus estandartes y naturalmente nuestra bandera nacional porque es el día primero de septiembre dedicado a nuestra bandera nacional. Realmente nosotros ya tenemos plasmado en un programa todos los institutos y escuelas cómo van a desfilar, cómo van a desfilar y sería engorroso leerles cada uno de los, pero ya le hemos entregado a usted una programación, solamente quiero decirles que desde el 13 empezamos a desfilar con las escuelas privadas, públicas, jardines de niños, el 15 pues con todos los centros educativos que a través de un sorteo pues también ya se determinó quiénes van encabezando el desfile el 15 de septiembre y aquí tenemos que el orden de los institutos, eso sí se lo puedo leer, Instituto Educativo Modelo, el Instituto Francisco Morazán de Bajamar, Instituto Socesi, en cuarto lugar Instituto Sagrado Corazón, Instituto Oficial Franklin Delano Roosevelt, Instituto Profesional del Puerto, también el Instituto de Benecer, en el octavo lugar Instituto Municipal de Deportes en Deportes, CETEC en el noveno, Instituto Liceo Nazareno, IER de la Gran Vía, Instituto ABCD, los IER de la Municipalidad en el lugar 13, el Instituto Juan Pablo II y en el quince, en el quinceavo lugar el Instituto Cobot y así los institutos que no fueron al sorteo tendrán que integrarse al final del desfile. Gracias.